Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos chicos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el sexto capítulo de la décima temporada de la que se avecina. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos una semana más a un nuevo análisis series de la que se avecina, concretamente hoy vamos a analizar el sexto capítulo de la décima temporada, capítulo número 134 de la serie. Voy a poner por aquí un poquito más la luz, ahí para que se vea directamente. Bueno, hoy ha sido un capitulazo, sobre todo porque se han resuelto muchísimas tramas que teníamos de capítulos anteriores. Vamos a comenzar en este caso con el conserje. Hemos tenido de nuevo el gran cameo de Max Mariegues, que ya participó en un capítulo, concretamente en el décimo séptimo capítulo de la novena temporada, interpretando a Minguito. Minguito ha vuelto en esta ocasión a la comunidad para ser el nuevo conserje. No sabemos si aparecerá en más capítulos, aparte del de hoy, pero ha sido la verdad una intervención bastante cómica, bastante entretenida, que ha traído momentos muy buenos. Se han reencontrado con Raquel, se ha enfrentado a Diego incluso, así que bueno, veremos de qué forma va a continuar Minguito, si continúa en los siguientes capítulos de la que se avecina. Maite prácticamente no ha aparecido en este capítulo, igual que Chusa, no han tenido ninguna trama en este capítulo. Maite ha aparecido muy, muy, muy poco, por lo que nos trasladamos directamente al piso en frente, que sí, que han ocurrido cosas no con Coque, sino en este caso con Antonio y Enrique. Enrique intenta continuar su relación con Alba, pero Antonio, cada dos por tres, les está pillando juntos a Enrique con Alba y no sabe exactamente qué es lo que ocurre, porque también le ve en su casa y llega a sospechar que Enrique, en realidad, con quien está saliendo es con Berta, ya que, bueno, Berta le ha pedido que por el favor de estar ocultando su relación con Alba, decide directamente, pues, que sea, que le administre las cuentas de Mariscos Recio, por lo que Enrique acepta y eso hará que Antonio sospeche aún más. En realidad, Enrique, la excusa que le dice a Antonio es que Alba quiere pasar más tiempo con él y Antonio se da cuenta, pues, de que puede verdaderamente querer a su hija y Alba se da cuenta de que puede querer verdaderamente a su padre. Llega un momento en el que están todos cenando, en el que Antonio dice que cree que Enrique se está tirando a Berta y después de que Amador, recién nombrado vicepresidente de la comunidad, ha ido sospechando quién es, en este caso, el copulador de los trasteros, declara directamente en una junta que Enrique está liado con Alba y Enrique, delante de Antonio, lo acaba confesando. Hemos visto un momento en el que Antonio está como muy deprimido, no sabe exactamente cómo reaccionar, pero por fin se ha resuelto la trama y por fin Antonio se ha enterado. Veremos en los próximos capítulos qué es lo que ocurre. Raquel está bastante contenta, puesto que Diego por fin ha vuelto de China, temporalmente, únicamente para estar un poquito con ella y ella no quiere irse a vivir a China. Fina hace todo lo posible porque la pedida de mano, porque Diego le va a pedir matrimonio a Raquel, no se produzca y decide robar el anillo y vendérselo, en este caso, a Fermín, que ya veremos exactamente por qué le va a pedir matrimonio. ¿Por qué necesita el anillo? Básicamente, para pedir matrimonio. Finalmente Raquel está muy agobiada con irse a vivir a China y decide dejar a Diego. Decide dejarle porque no quiere irse a vivir a China y le cuenta que es por eso, que no quiere estar con él, básicamente porque no quiere irse a vivir a China. ¿Qué es lo que se encuentra Raquel al día siguiente? Que Diego le ha dejado una nota con el anillo, diciéndole que aparte de pedirle matrimonio, lo que le iba a dar es la noticia de que Diego se iba a quedar a vivir en España por ella, por lo que Raquel la ha cagado, pero bien, en este caso. Bruno tampoco ha tenido mucha trama, un poco pues en las juntas y eso, ejerciendo un poco como presidente del tema de Minguito y bueno, la casa de los recios ya la hemos abierto muchísimo. La trama de Enrique y Alba me sigue encantando, también ha sido muy fuerte, que por fin se haya enterado Antonio de lo sucedido y en este caso la trama de Raquel también me ha parecido bastante entretenida, sin duda. Ha sido una trama muy, muy buena. Bueno, ya hemos hablado en este caso de la trama de Amador, que como vicepresidente intenta averiguar quiénes son los que se están acostando en el trastero y en este caso Teodoro pues intenta que su hermano no se entere. Ya veremos también qué pasa en esta casa, que tiene algo que ver con el ático. Vicente tiene una nueva cuidadora, que en este caso es Raluca, y al principio no se lleva nada bien con ella. Incluso le pide a Fermín que por favor vuelva a casa con él, pero Raluca decide sacar a Vicente de fiesta un poco pues para que se divierta y, cosa del destino, Raluca se acaba acostando con Vicente. O sea, hemos visto un momento en el cual una trama que sin duda no nos esperábamos, que Raluca acabase acostándose con Vicente y que Vicente rechazase a Fermín para poder quedarse con Raluca. Vamos en este caso a los áticos. Hay una discusión entre Menchu con Jolly. Jolly decide irse a vivir durante unos días con Javi y con Lola, mientras Fermín intenta pedirle, que para eso necesitaba el anillo, matrimonio a Menchu. Hasta que finalmente, bueno, ella se queda al anillo y finalmente parece que rompen la relación. Veremos si finalmente en próximos capítulos vuelven. Jolly quiere también ayudar a su amiga Lola para que, bueno, para que su relación con Javi finalmente sea buena y decide que se vayan los dos de fiesta. Por lo que ella, al quedarse al cuidado de Ursulita, decide subirse a Teodoro a la casa. Javi, con las cámaras de seguridad que ha instalado porque no se fía de Jolly, graba ese momento y se lo enseña a Amador. Por lo que también tenemos en este episodio que Amador se entera de que Teodoro está liado con Jolly. En general, yo creo que ha sido un capitulazo en el que muchísimas tramas han avanzado, momentos muy, muy buenos, en los que incluso pensábamos que volvería a salir de nuevo Estela Reynolds, que se la ha mencionado muchísimo en este capítulo. En general, me ha parecido un capítulo muy entretenido, muy bueno, se han quedado muchísimas tramas aquí, por lo que veremos a partir del próximo capítulo cómo continúan, pero en general me ha parecido un capitulazo. Le pondría sin duda un 4,5 sobre 5 porque me ha parecido un capítulo muy bueno de la que se avecina. Aquí abajo en comentarios nos podéis dejar vuestras curiosidades, qué es lo que más os ha gustado más, qué es lo que menos, cualquier cosita, nos lo podéis dejar aquí abajo en comentarios y votar si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Nosotros os vemos la próxima semana aquí en Playgame, donde analizaremos el séptimo capítulo de la que se avecina, que seguro será un capitulazo, así que no te lo puedes perder, dale a la campanita que hay en la de suscribir para que no te pierdas ningún análisis series de la que se avecina aquí en Playgame. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no estáis suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame. Y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao chicos.